A la orilla de la carretera de Minas-Azola está el polo productivo Don Manuel. A las casi 30 hectáreas de cultivos acudieron varias personas, en su mayoría jóvenes, para la limpieza de los surcos sembrados de yuca. Varios de ellos procedían de poblados cercanos como Los Ángeles, Senado o la propia cabecera municipal de Minas. Organizaciones juveniles encabezaron la iniciativa en recuerdo a la fecha del 26 de julio, con empeño y corazón, en una de las tareas fundamentales de estos tiempos, buscar una mayor productividad de los campos para saciar las necesidades alimenticias de la población. A propósito, autoridades partidistas y juveniles reconocieron la entrega de jóvenes mineños en tareas como el enfrentamiento a la pandemia y dieron la bienvenida a nuevos militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. 68 años pasaron luego del Moncada y a lo largo de ese tiempo, el pueblo cubano protagoniza historias de patriotismo y resistencia ante constantes amenazas externas. El camarógrafo Javier Lacaba y Roberto Carlos Serrano, Televisión Camagüey. Convencidos de que el aporte de cada uno cuenta, una representación del pueblo novitero se movilizó hacia el más extenso organopónico del municipio para dar un impulso a la siembra de productos de ciclo corto. Está claro y está preciso que hoy somos la continuidad de la revolución. Estamos en sí con nuestro presidente de la República de Cuba y hoy estamos en la producción, en algo tan importante para el municipio que es la producción de alimentos. Hoy comenzamos acá en salud el 68 aniversario del asalto de Cuartel Moncada y Carlos Moncada. Nuestra juventud nos litera reafirmando el sí por nuestra revolución. Estamos acá sembrando alimentos. Sembramos aproximadamente 48 canteros, de ellos 24 de pepino y 24 de rábano. Yo creo que esto es un beneficio para nuestra población, para nuestro municipio, sobre todo para el hospital y la zona roja que son beneficiados directamente de este producto de la aeropónica. La ocasión resultó oportuna para reconocer la actitud de compañeros destacados en el cumplimiento de diversas misiones. La juventud no evitera presente en cada tarea que demanda la patria. Leticia González y Lisette Maxenapol, Televisión Camagüey.